Es un placer contar contigo con Belén Forníes Bello. Ella es consultora homologada por Emacunde, a la vez también participa, bueno, es evaluadora en el Club de Euskalit. Es vicepresidenta de Aspegui, que es la Asociación de Mujeres Profesionales, Empresarias y Directivas de Guipúzcoa y socia de APC Género, Asociación Profesional de Consultoría de Género. Bueno, acompaña a empresas, organizaciones, en su avancia hacia la igualdad real y efectiva, facilitando y dinamizando procesos de reflexión y de cambio cultural y de diseño y desarrollo de itinerarios y planes para la igualdad. Y bueno, tiene un amplio recorrido y bueno, es un placer poder contar contigo hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, a Emacunde y a Euskalit. Y gracias a todas las personas que estáis aquí, las otras que no sé por dónde andáis, hiperperdidas en el hiperespacio. Bueno, pues voy a intentar aportaros, sobre todo, preguntas. Yo creo que vivimos en un momento de preguntas y de encontrar respuestas, si no es a corto o a medio o largo plazo. Pues voy a intentar aportaros una visión, además, de la importancia que lo ha apuntado Julia, la importancia de que la igualdad forme parte, más allá del área de gestión de personas, que suele ser lo habitual, que forme parte de la estrategia, que forme parte de la cultura organizacional, para que luego se despliegue hacia el resto de las áreas de gestión de una manera integrada, sistematizada, como han estado apuntando. Bueno, yo suelo empezar este año mis presentaciones con los fuegos artificiales, lilas, porque, bueno, pues cuando parecía que íbamos avanzando, quizá no todo lo rápido que nos gustaría avanzar en términos de igualdad, en el marco, en este caso, de la gestión dentro de las empresas, bueno, pues estábamos mirando los fuegos artificiales de la igualdad en las empresas, pero vamos a ver si, en parte, si no somos conscientes de los riesgos de involución, se nos acaban chafando los fuegos artificiales y acabamos recogiendo los pedazos del avance en igualdad en las empresas, pues por el suelo, después de los fuegos artificiales. Lo cierto es que teníamos un mapa de ruta y lo seguimos teniendo, ¿no?, claramente. Voy a apuntar unas referencias que entiendo que por el perfil de personas, organizaciones que estáis aquí, como digo yo, evangelizadas, normalmente venimos a estos eventos, pues, quienes ya estamos, perdónad por evangelizadas, pero bueno, sí que me gustaría poner encima de la mesa, ¿no?, ya unas de las principales referencias que a nivel internacional, como una estrategia global, iban marcando, nos estaban marcando el camino en términos de igualdad, ¿no?, desde la conferencia a la plataforma de Pekín de 1995, que sabemos, bueno, que fue un hito en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género, la transversalidad de género, pero empieza a hacer mención clara y expresa, ¿no?, a la igualdad en el ámbito económico también y la necesidad de que las mujeres estemos en aquellas posiciones donde se toman decisiones relevantes, posiciones de poder. Ese camino abierto por la conferencia de Pekín se traslada, como sabéis, a ONU Mujeres, con una estrategia por un planeta 50-50 en 2030. Perdona, si me vais a hacer cosas raras, es que se me empañan las gafas y dejo de ver, o sea, ya no sé qué estoy viendo. Y, bueno, pues la más reciente de… Me voy a bajar, ¿vale?, y así te puedes quitar la mascarilla. No, 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 tranquilo, no, no pasa nada, no, no, Ana. Para que no se te empañe. Adaptación. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, por supuesto, tenemos ahí como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dos de ellos, yo creo que, bueno, creo no, es así, inciden especialmente en el ámbito de la igualdad. El empleo, la economía, como es el cinco, la igualdad. Y el ocho, ¿no?, trabajo decente, trabajo digno. Pero la igualdad debe estar y hay que trabajarla absolutamente en todos los objetivos, en todos los ODS, porque tienen que tener una presencia en todos y cada uno de ellos. La referencia, por supuesto, de cómo aterrizan estos objetivos, en nuestro caso, en la agenda de Euskadi 2030. Bien, más referencias, y no me voy a detener en ellas, para que podamos ir avanzando en plazo. El Consejo de Europa marca una estrategia de igualdad de género 2018-2023. Aquí vuelven a hablar de la participación equilibrada de mujeres y hombres en tomas de decisiones, tanto políticas como públicas, transversalización de género en políticas y medidas. Otra recomendación de la Comisión Europea, que también lo va recogiendo, con un objetivo a más años. Y formando parte indudable de este mapa de ruta, de la igualdad como estrategia global, la ley orgánica 2007 de igualdad de mujeres y hombres, la ley de 2005 de igualdad de la comunidad autónoma vasca y lo que yo llamo la tormenta perfecta, que fue el real decreto legislativo del año pasado, que vino realmente a intentar desplegar todos los principios y todas las pautas normativas que se marcaban desde la ley orgánica del 2007. Y en estas estábamos y entonces se nos vino el COVID encima. Se suele hablar, como sabéis, del efecto mariposa en las teorías del caos, el aleteo de una mariposa en otra parte del planeta puede provocar un huracán en la otra punta. Y en este caso, pues yo creo que ya no es solo un auténtico huracán, sino un auténtico tsunami, lo que se nos ha venido encima, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Antes comentábamos no solo sanitario, que es el más, digamos, grave, el más relevante, sino también desde… yo creo que cambios absolutamente en todo o que deberían provocarse, porque yo creo que he empezado por ahí, porque es tiempo de preguntas. La famosa cita de Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Pues yo no sé si el problema no era que creíamos que teníamos las respuestas y a lo mejor no conocíamos tampoco todas las preguntas. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas, ¿no? ¿Realmente hay un antes y un después del COVID? Pues sí, ¿no? Habréis oído hablar del término buca, que tanto se ha manejado, que se creó en un momento conflicto bélico, pero luego ha pasado a la gestión de las empresas, ¿no? Lo que significan los cambios y la situación en la que viven las empresas y en las que vivimos las personas, de alta volatilidad, una dinámica de cambios, una velocidad en los entornos empresariales de cambios muy potentes, la incertidumbre, la palabra favorita de este año. Yo creo que cuando saquen a final de año, ¿no? ¿Cuál es la palabra del año? Yo creo que va a ser incertidumbre, ¿eh? Y el incremento de las situaciones imprevistas, ¿no? A la hora de tomar decisiones, de crear modelos de negocio, la complejidad, la complejidad de los modelos que estamos viviendo y la falta de conexión, ¿no? Entre causas y efectos de lo que… Y la ambigüedad, ¿eh? Pero esto ya lo teníamos antes, antes del COVID, ya vivíamos en estos entornos, ¿no? Igual el COVID lo que ha hecho ha sido agravarlos, añadirle otros elementos, ¿no? Y hay quien dice que ahora, además de buca, estamos en un entorno bani, ¿eh? Esto es de un experto que habla de bani en 2018, haciendo referencia a que vivimos en un mundo muy quebradizo, ¿eh? Muchos de los sistemas sociales, económicos, tecnológicos, son mucho más frágiles de lo que parecían, ¿eh? Habla que estamos viviendo en un mundo que genera ansiedad, igual con la incertidumbre también, si empezamos en el alfabeto buscando las palabras clave del año, empezamos por ansiedad, ¿eh? Ansiedad de las personas, ansiedad en general, ¿eh? Incide, como lo hace el modelo buca, en que es un mundo en el que las causas y efectos no encajan del todo, ¿eh? Nos está desbordando de alguna manera todo. Y, en definitiva, hablamos de un mundo que no conseguimos comprender, ¿eh? Bueno, pero también nos ha traído algunas evidencias el COVID. Y son evidencias que veremos, yo entiendo, que tienen mucho que ver con la igualdad como una oportunidad y como un momento ahora realmente de transformación y de aprendizajes, ¿no? Para ir incorporando en nuestras empresas y en nuestra sociedad de una manera más consciente la igualdad. Algunas evidencias que nos ha traído el valor de lo comunitario de las redes desde los momentos más críticos en los que era fundamental el apoyo de los entornos y de las personas hasta ahora. La urgencia de repensar, ¿no?, nuestros modelos socioeconómicos, nuestro modelo de consumo, nuestros modelos de sociedad, ¿eh? La necesidad de reforzar el apoyo a las personas, sobre todo a aquellas personas más vulnerables. Entonces, no paramos de oír que no se quede nadie atrás. Bueno, pues tendremos que ver cómo conseguimos que nadie se quede atrás, ¿no? Y, sobre todo, ahora lo veremos, que no se queden las mujeres, ¿eh? Porque todas las crisis y ésta nos vuelve a alertar sobre lo mismo. Ya de por si las mujeres tenemos una posición de salida diferente de los hombres y, sobre todo, desde un punto de vista económico más agravadas, entonces veremos si conseguimos que las mujeres no se queden, no nos quedemos todavía más atrás, allá abajo, en la cola, como digo yo, ¿dónde están las mujeres? Ahí atrás, ¿vale? Muy importante la información veraz y transparente. Esto en las empresas es, en momentos de crisis, todavía más relevante. La capacidad de resiliencia y creatividad. La resiliencia también está en la R, de las palabras más buscadas y más utilizadas en este año. Plantearnos si es posible otro ritmo de vida. Otra forma de vivir. La relevancia de la salud y de los cuidados, pero no solo en el entorno personal, familiar, en las empresas. Cuidar a las personas, cuidar a los equipos. Y la sostenibilidad como un elemento clave para la supervivencia, también de personas, de empresas, de la sociedad, del planeta. Las personas, la vida en el centro, el valor de los cuidados. Se ha repetido, se repite constantemente, pero vamos a ver si podemos conseguir que esto sea así. En definitiva, sabéis que se está hablando mucho también de la posibilidad o el momento de encontrar otro modelo socioeconómico de empresa, de organización. ¿Vale? Con todo esto, ¿cuál es el reto? Pues se empezó diciendo que hay que volver a la normalidad. ¿Y cómo se vuelve a un Estado que no era nuevo, la nueva normalidad? Y queremos volver a aquella normalidad. Realmente era un modelo, un escenario interesante, adecuado, óptimo, porque parece que vivíamos crisis y que había ahí muchos temas pendientes, ¿no? Sin resolver, bueno, a lo mejor no es tan buena idea volver a aquello. Y de lo que se trata es de afrontar nuevos retos y crear una nueva realidad, ¿no? Los momentos de crisis, creo que lo apuntaba Fernando al principio, pues son también momentos de generar oportunidades, ¿no? Bueno, el reto, por tanto, sería pasar, que no sé si hemos superado la fase de resistencia al corto plazo, porque parece que estamos en un bucle continuo, ¿no? De entrar en otro momento de shock, ¿eh? Bueno, pues sería pasar de esa fase de resistencia a una fase de reconstrucción y renovación de la economía y la sociedad. Y ahí ya estamos hablando del medio y largo plazo. Dejar de ser Gingo Biloba, sabéis que fue el único árbol que, dicen, que sobrevivió a la bomba de Hiroshima. Y, bueno, pues plantearnos ser, pues transformación de oruga a mariposa, ¿vale? Y el reto también lo compone no dejar atrás a las mujeres, ¿eh? Sabéis que, bueno, se está estudiando desde organismos internacionales y otras entidades cuál es la incidencia de la crisis provocada por el COVID en mujeres y niñas, ¿eh? En todo el planeta. Y, bueno, pues ya se ha lanzado también una llamada a la acción para el sector empresarial específicamente, ¿eh? Y como es de lo que estamos hablando hoy de empresa y del ámbito empresarial, bueno, pues vamos a ver si realmente el reto es que estamos en un tiempo de transformación. Y como parte de esa transformación podemos empezar a trabajar más intensamente y de una manera más intensiva en la igualdad en empresas y organizaciones, ¿eh? Bueno, retomo la llamada a la acción empresarial que nos marcaban esos organismos internacionales y sigo preguntona, ¿eh? Bueno, ¿y dónde está la igualdad en las empresas y organizaciones? Si miramos el ciclo de vida de las empresas desde la fase de incubación, los diferentes modelos, momentos por los que va o puede ir pasando una empresa, bueno, pues a lo largo de mi trayectoria yo lo que me he encontrado es que rara vez, pocas veces, aparece la igualdad. Por supuesto, por supuesto, en el momento de creación de la empresa, yo no sé si lo he visto alguna vez, a no ser que de una manera consciente en procesos de asesoramiento a personas, equipos, emprendedores, se vayan incorporando esos conceptos, ¿no? Pero de una manera natural, pues no, la verdad. Sabemos, además, las personas que estamos aquí, que trabajamos en el ámbito de la igualdad, que poco a poco se van incorporando las empresas, ¿no? Y van incorporando la igualdad en algún momento de su vida y por el motivo que sea, o bien por convencimiento o bien por otro motivo, pero, bueno, pues tendríamos que ver cómo en ese ciclo de vida de las empresas, pues poco a poco va apareciendo quizá en época más de crecimiento de estabilidad. Y a veces en momentos de crisis, ¿no? Como una respuesta a alcanzar una diferenciación competitiva en su sector o… Bueno, si pensamos, ¿no?, en esa construcción o en esa incorporación de la igualdad en las empresas, indico ahí, pues las, digamos, las herramientas básicas con las que se suele trabajar, se podría trabajar y clásicas para definir la estrategia de la organización en un primer momento y ver si vamos incorporando la igualdad en la misión, bueno, en el propósito, propósito, misión, misión, valores, a la hora de definir todas las estrategias de la empresa, en qué medida aparece o no aparece, pues, bueno, a mí mi experiencia me dice que tampoco, ¿eh? Que tampoco es relevante el número de empresas que lo incorporan, ¿eh? Supongo que por eso estamos aquí, por eso estamos trabajando en estos modelos, ¿eh? ¿Qué ocurre cuando una empresa, pues, se plantea reflexionar sobre su modelo de negocio? Porque quiere iniciar un proceso de diversificación, porque quiere, bueno, pues, si le diéramos una mirada a todos los factores de un lienzo clásico, como puede ser Canvás, las dificultades son tremendas para hacer reflexionar y hacer plasmar, ¿no?, en cada uno de estos factores qué presencia y cómo puede estar presente la igualdad, ¿eh? Y en el mejor de los casos, pues, acabamos con el tienes plan, ¿eh? Entonces, tenemos ahí la pila de los planes de la organización, ¿eh? Cada uno por un lado, a no ser que se esté trabajando con modelos de gestión avanzada y tengamos todo, ¿eh? Pero hoy toca igualdad, hoy toca medio ambiente, hoy toca calidad, ¿eh? Y ahí abajo, porque lo he puesto queriendo, ahí abajo está el plan de igualdad, ¿eh? Es decir, no se está trabajando de una manera integrada, ¿eh? Bueno, pero ¿dónde está la igualdad en las empresas? Pues es que la igualdad en las empresas está, como se ha comentado, absolutamente en toda la empresa, en todas las áreas de gestión, ¿eh? Y para ello tenemos que empezar, empezar a ponerla encima de la mesa a la hora de definir nuestra estrategia, a la hora de, pues, que es la manera, la manera de que luego vaya cayendo, como digo yo, vaya cayendo a lo largo de las diferentes áreas y a lo ancho de todas las áreas de gestión de una organización, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues hablaríamos que debe tener presencia en liderazgo política y estrategia, en clientela, en personas, por supuesto, esto suele ser lo más habitual, ¿no? Hasta la ley de igualdad y los nuevos desarrollos reglamentarios están hablando de el plan de igualdad debe abarcar y el diagnóstico y luego, si es caso, si es caso, incorporamos algún otro ámbito. Igual es empezar la casa del revés, si a lo mejor deberíamos empezar por incorporarlo conscientemente en la política, estrategia, como decía, y luego hacerlo correr por el resto de ámbitos de la organización, para que luego los resultados, porque es muy importante, que miramos y que comprobemos que hay objetivos, indicadores y conseguir resultados, pues yo creo que la igualdad suma o multiplica, ¿eh? Y que uno más uno, en este caso, igual estamos hablando de tres, ¿vale? La igualdad está también más allá de la responsabilidad social corporativa, en lo que se viene a llamar ahora ya responsabilidad social de género, ¿eh? Damos un paso más allá porque supone que la igualdad pasa a formar parte de la gestión misma de la empresa, ¿vale? No es solo un elemento más de la responsabilidad social corporativa, sino que se integra y se traslada a todos los valores de la empresa, ¿eh? Y entonces, pues el punto de partida, pues cómo gestionamos la información necesaria, ¿eh? Para definir la estrategia, cómo reflexionamos y establecemos la estrategia, cómo la desplegamos, cómo comunicamos, revisamos y actualizamos la estrategia y qué resultados conseguimos. De todo lo que nos ha estado comentando Julia, empezaríamos a trabajar por el elemento estrategia, ¿eh? ¿Vale? No sé si se ve bien. Bueno, de todas formas tendréis la presentación luego, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde ponemos la mirada? Pues cómo podríamos empezar a trabajar esto, ¿eh? Algunos objetivos de este ámbito de liderazgo política y estrategia podrían ser actuar de una manera, para empezar a actuar de una manera proactiva, para lograr la igualdad real y efectiva dentro de las empresas, empezar a construir una cultura organizativa igualitaria y diversa, que la igualdad sea un principio rector del resto de ámbitos y a todos los niveles y, por supuesto, incorporar la igualdad en el resto de estrategias de la organización. Tendríamos que ir revisando, tendríamos que ir trabajando, ¿eh? El propósito de la empresa, nuestra misión, visión, valores, principios éticos. Tendríamos en qué medida está presente la igualdad en todos y cada uno de ellos y, si no, hacerlo presente y visibilizarlo, ¿eh? Identificar también cuáles son nuestros grupos de interés, cómo tenemos en cuenta la igualdad a la hora de su identificación, de la incorporación de grupos de interés vinculados con la igualdad, ¿no? Cuál es nuestro modelo de negocio. Nuestra propuesta de valor contempla también que la igualdad forme parte de esa propuesta de valor, ¿eh? Nuestros objetivos y estrategias a corto y largo plazo. Pegarle una batida a todos los sistemas de gestión, ¿eh? Cuáles tengo y cómo contemplan, ¿eh? Se ha hablado, también se ha mencionado, porque es fundamental la participación de las personas, ¿eh? De la organización, ¿eh? Tiene que ser un proceso participativo para que realmente impregne la empresa y, de la mano de esa participación, pues, la comunicación interna, cómo la trabajamos, cómo lo hacemos, ¿eh? Cómo hacemos llegar, ¿eh? La igualdad a nuestras personas, ¿eh? Algunas medidas que podríamos incorporar o ir incorporando, bueno, pues, ver cómo el ejercicio del liderazgo está implicado en la promoción y despliegue de una gestión que fomente la igualdad, cuál es la presencia de la igualdad en el plan estratégico, en el plan de gestión de la empresa, ¿eh? Cómo se despliega la igualdad a través de esos planes, ¿eh? Si hay o no presencia explícita de la igualdad en los procedimientos, en todos los documentos corporativos que manejamos, ¿eh? Y la creación de estructuras expresas y explícitas para que trabaje la igualdad dentro de la organización. Y siempre, pues, como veis en la tabla que os presento, objetivos, medidas, proceso, persona destinataria, resultados, presupuesto, responsables, ¿vale? Para que no quede diluido en… Y, por supuesto, pues, un plan de acción, ¿eh? Cada una de esas medidas integradas, ¿eh? Como plan de acción. Os presento aquí una herramienta de la que no se ha hablado, pero que me ha parecido muy interesante, que ha sacado, ha publicado Euskalit, porque, como decimos que es tiempo de preguntas, bueno, pues, es tiempo de poner la mirada, ¿eh?, en replantearnos un montón de cosas en las empresas. Y si estamos en ese momento, precisamente, de actualizar la información que tenemos para poder seguir tomando decisiones, renovar la estrategia, desplegar y hacer un seguimiento de la estrategia, reforzar la atención a las personas de nuestra organización, impulsar la innovación, bueno, pues, a lo mejor es que es buen momento. Buen momento para que, haciéndonos todas estas preguntas, ¿eh?, metamos la igualdad para que forme parte de las respuestas, ¿eh?, ¿vale? Contamos también con herramientas, ¿eh?, por parte de Macunde, que abordan la igualdad como un proceso, porque fijaros que estamos hablando de algo a medio o largo plazo. Esto es un proceso y hay que trabajarlo como un proceso desde los itinerarios de igualdad con los que cuenta Macunde, que ya conocéis a otras metodologías, ¿no?, más específicas, como son los diagnósticos y los planes de igualdad, ¿eh?, para incorporar de una manera consciente esa estrategia. Ha mencionado, quizás, con que va a haber unas jornadas relativas a los nuevos decretos, porque vamos a tener que ir también hacia ahí. Ya teníamos una normativa que cumplir y ahora ya, el 2020, que lo he puesto ahí como una celebración, porque parece que no tenemos nada que celebrar. Y entonces digo, bueno, pues vamos a celebrar algo, vamos a celebrar que, a pesar de las circunstancias, vamos a ir avanzando, ¿no?, de una manera, además, real y efectiva hacia la igualdad. Y podríamos ir también, como se ha mencionado, hacia la gestión avanzada de la igualdad a través de las herramientas de Euskalit. Porque, al final, como resultados, más allá de los resultados específicos que nos marquemos en nuestras empresas o en las empresas clientela, lo que sí que parece es que la igualdad mejora la gestión y funcionamiento empresariales, nos permite introducir en la competitividad de la empresa un elemento diferenciador con respecto a nuestras empresas competidoras. Es indudable, porque está, además, recogido legalmente posibles ventajas a la hora de contrataciones públicas, de tener acceso a ayudas, subvenciones y demás. Que digo yo que ya que vamos a hacer el esfuerzo, bueno, pues, por lo menos que recojamos también beneficios tangibles, muy tangibles de ese esfuerzo. Teniendo en cuenta que nos supone una reflexión en profundidad de todas las áreas de gestión, debería revertir en la calidad de nuestros productos o servicios, en la adaptación a las necesidades de nuestra clientela, de nuestros grupos de interés. En la medida en que conocemos y analizamos también mejor todas nuestras políticas de gestión de personas, debería optimizar esa gestión y tener un mayor y un mejor conocimiento de las personas, mejorar el clima laboral, la imagen externa de nuestra empresa, de nuestra organización y el reconocimiento público, reforzar la responsabilidad social de la empresa y, ya en última instancia, pues, la evitación de sanciones y el cumplimiento de la normativa vigente, que después de todo, también como empresas y como organizaciones, nos debemos al cumplimiento de la normativa vigente. Que sí, que la igualdad es una oportunidad para la innovación y competitividad, sobre todo en estos momentos de reconstrucción, de renovación y de avance, porque tenemos que seguir avanzando para atrás ni para coger impulso. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén, por tu presentación inspiradora y, bueno, pues, por haber recogido, ¿no?, de alguna manera, las bondades de la gestión avanzada y de la igualdad y hablar de esos itinerarios y de esas herramientas en el contexto de COVID, de la crisis, ¿no?, que es lo que estábamos esperando y lo que te agradecemos que hayas podido presentar.